Yo he estado hasta hace poco a que de hora y lo voy a llegar, pues ahora estoy en la otra línea, preparando materiales para que los podáis utilizar en el aula. Mirad, porque tenéis un esquema, yo soy muy esquemático y muy orgánico, me gusta mucho organizar la información, eso me viene de la época en que estaba dando clase a chavales, entonces, bueno, pues me gusta que sepáis lo que vamos a ver, sobre todo, pues para que sepáis cuando va a acabar y si le tienen a IGP con un rodazo de al lado para que se despierte, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de la importancia de la evaluación inicial, vamos a hablar de esto de las inteligencias múltiples que ya han llevado a nuestro terreno y sobre todo de las implicaciones educativas que cogieron. Tenemos solo media hora y lo vamos a aprovechar seguro que muy bien. Yo me gustaría cumplir vuestras expectativas y vuestras expectativas a veces lo que nos pasa es que nosotros tenemos pensado algo, le damos muchas vueltas y luego al final lo que quería el cliente era otra cosa. Por eso a mí me gusta mucho este esquema del proyecto de un columpio. Se piensa un anteproyecto elaborado por una oficina técnica, un proyecto resultante tras la reunión de los jefes del departamento técnico que piensan que esto es lo que quiere el cliente. Proyecto definitivo realizado por el técnico responsable. Construcción realizada por la oficina de obra. Y luego te das cuenta que lo que quería el cliente era esto. Eso nos pasa muchísimas veces en educación. En educación también. En la vida muchísimas veces, pero en educación también. Al final nuestro cliente lo que quiere es esto. Entonces yo por eso quiero que en este caso vosotras, vosotros que sois unos de los clientes ahora, que sois mis clientes ahora, habéis venido a escuchar esta ponencia, pues cumplir esas expectativas y que sea práctica. Lo primero que vamos a hacer es hablar de diversidad. Porque nuestra ponencia de la mañana ya la decía Begoña. Hay que entender que somos diferentes, que somos distintos, que cada uno tenemos nuestras capacidades, que cada uno tenemos nuestras fortalezas. Aunque muchas veces nos fijemos más en los defectos que en las virtudes. Pero eso tiene una explicación muy clara. Si yo ahora mismo llamo a mi mujer y le digo, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Lo primero que piensa es que ha pasado algo malo. No piensa que a lo mejor me ha tocado la lotería o que he visto a un familiar aquí en Asturias que no veía desde hace muchísimo tiempo y me he encontrado con él. No, normalmente pensamos en negativo. Entonces eso es algo que también en educación tenemos que cambiar ese chip. Entonces, por eso debemos partir de la diversidad, pero pensando en positivo. ¿Para qué es bueno ese alumno? Ese alumno es lo que ahora sí que está muy de moda llamar disruptivo. Es decir, que nos da la coña y que no nos deja dar clase. ¿Qué puedo hacer con él? ¿A partir de dónde puedo empezar a trabajar? ¿Cómo puedo estimularme? ¿Le gusta lo musical? ¿Es un hacha en el tema deportivo? ¿A lo mejor es un chaval que las clases le dan igual, pero sin embargo tiene pena literaria? ¿Por dónde puedo estimularme? No significa que le vaya a estimular para no hacer las otras cosas. No, significa que le voy a estimular a partir de ahí para que haga las otras cosas. ¿Qué es distinto? Mirad, la diversidad es etapa. Al final creemos que todos somos iguales. Pero no somos iguales, aunque seamos parecidos. Muchos de nosotros nos parecemos. Tenemos unas características semejantes, pero no somos iguales. Ni mucho menos. Aunque tengamos un aire. Lo podéis ver aquí. No son iguales. Hay diferencias. Y en la diferencia está esa riqueza, esa diversidad que tenemos que tocar. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Porque nosotros nos dedicamos al material, digamos, más delicado que hay, que es el ser humano. Y más delicado todavía porque nos dedicamos a los chavales. En edades tempranas. Mirad, importantísimo si nos queremos plantear, trabajar a teoría de las inteligencias múltiples, trabajar con competencias, etc. Ya veremos que hay mucho paralelismo. Importante, la evaluación inicial. Saber de dónde partimos. Si la evaluación inicial que vamos a hacer, por las evaluaciones que hacemos, son las de siempre, coger un papel, parar como si yo os digo, sacad un folio y escribidme un resumen de todas las ponencias que habéis escuchado hasta ahora, que entendéis por inteligencias múltiples. Entonces, muchas veces a los chavales les tenemos acostumbrados a esto. Hacerles evaluaciones, ya, porque muchas veces según te evalúan, así funcionas tú. De hecho, muchos de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y nosotros como alumnos, lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a la forma que nos han evaluado. Acordados. En enseñanza primaria, en enseñanza secundaria, cuando hemos ido a la facultad, ese profesor es muy teórico, ese profesor es no sé qué, ese profesor le busca ese tipo de preguntas. Al final nos hemos adaptado a su forma de evaluar. Hemos desviado la atención y nos preocupa un poco el aprendizaje y nos centramos demasiado en la evaluación. Entonces, la evaluación inicial para nosotros es fundamental, para saber qué talentos, qué fortalezas tenemos delante. Yo ahora mismo, para saber qué fortalezas tenéis vosotras, tendría que pasar mucho tiempo con vosotros. Y entonces, os conocería. Y sabría que tú tienes un talento especial para la música, o tú para las matemáticas, o tú quizá tienes un talento especial para las ciencias naturales. O a lo mejor combináis dos talentos, ¿eh? Porque nunca se da, lo hemos oído también esta mañana, un talento suelto. Normalmente hay combinaciones. Luego lo vamos a ver. Y con el tema de las evaluaciones os diré lo que dicen los ingleses. Entonces, un cerdo no engorda por pesado. O sea, pensamos a veces que por más que evaluamos a nuestros chavales, pues van a ser mejores. No. Por más veces nos encontraremos, si no estamos haciendo lo correcto, nos encontraremos más tardes. Por eso mucha gente pone en duda este exceso de pruebas de evaluación a las que estamos sometiendo muchas veces a los alumnos. Ahora, pruebas internacionales, pruebas autonómicas, pruebas nacionales, dicen muy bien, pero un cerdo no pesa más, no engorda más por pesarle todos los días. Sino que si está bien, cuidado, si hace deporte, iba a decir, si hace deporte, si se mueve, si se mueve al aire libre, si está bien alimentado, si está bien oxigenado, pesará más. ¿Cuántas columnas veis aquí? Dos, veis tres. Pues la percepción es diferente. Según quien me lo diga, si me lo dice Pilar, te llamas Pilar, ¿verdad? ¿Eh? Tú, sí, Maite. Bueno, podrías llamar de Pilar. O si me lo dice Juan, Gonzalo, ¿eh? Su percepción puede ser diferente. A lo mejor tú ves dos, Maite ve dos, Gonzalo ve tres. O sea, la percepción es diferente. Yo normalmente a los amigos que se casan, en primera annuncia, luego ya me desentiendo, porque esto ya, yo ya me desentiendo de ellos. En primera annuncia les hago un regalo y luego les suelo dar esto, ¿eh? Porque yo creo que es necesario, es necesario para todo en la vida, pero en el matrimonio sobre todo, ¿eh? Tener claro que en vez de tirar cada uno para un lado, pues tienes. Pero esto es muy importante también para saber quiénes somos nosotros, para saber quiénes son los chavales, ¿eh? Este tipo de cosas. Os estoy poniendo ejemplos tontos para que veáis que a la hora de evaluar las inteligencias, ya no nos vale el sistema de evaluación tradicional que venimos trabajando, sino que necesitamos otro tipo de recursos. Porque yo con cosas de este tipo puedo evaluar la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal también. Entonces, hay muchas cosas que puedo evaluarlas a través de otras herramientas y de otras dinámicas con los chicos. Muchas veces, el profesor de educación física es el que mejor sabe qué nivel lingüístico, a nivel oral, tienen los chicos. Porque es donde más hablan y donde más les escucha a él expresarse de manera libre. Él tiene mucho que decir a la profesora de lengua y decirle, Oye, a nivel oral, ¿cómo es que dices que ese chaval no tiene nada de habilidad lingüística? Le tenía que escuchar hablar, ¿cómo se expresa y cómo argumenta? Hay profesores en áreas, como puede ser filosofía, en secundaria, sacan a sus alumnos a hacer exposiciones orales. Salen a hacer exposiciones orales y muchos profesores dicen, hablan con el de lengua. Oye, es un hacha. Oye, cómo argumenta, cómo defiende sus argumentos y cómo se planta delante de la clase a exponer un tema. O sea, eso es brillante. ¿Es mejor que sepa gramática para evaluar la habilidad lingüística o es mejor lo otro? O sea, a lo mejor, luego le va a abrir más puertas no saber gramática y saber más de lo otro que al contrario. De hecho, los americanos, por ejemplo, una de las cosas que más valoran es, y que más trabajan en secundaria, es las habilidades lingüísticas, pero especialmente las orales. Esto baja muchísimo. A ver, el profesor de Íntica del colegio, ¿quién es? ¿No? ¿Cuántos caballos ves aquí? Muchos. Muchos, pero hombre, así, más o menos. Veinte. Veinte. ¿Y ahora? ¿Cuántos hay? Treinta. Treinta, ¿no? O sea, organización. Una de las cosas que valoramos también con nuestros alumnos es la organización. Cómo organizan la información. Pero claro, para valorar la organización también tendremos que tener herramientas específicas para que puedan valorar esa organización. Muchas veces ya lo intuimos por el trato, por cómo organizan sus materiales, cómo planifican sus labores en casa. Etcétera. Mirad. Seguramente lo habréis escuchado, pero a la gente que no lo ha escuchado, como estamos hablando de que hay mucha diversidad, esta mujer estuvo a punto de acabar en un centro de educación especial. Esta mujer ha sido una de las grandes coreógrafas, primero bailarina y luego coreógrafa. Pero a los ocho años sus profesores estaban hasta las matices de ella, porque no eran capaces de sentarla en un cupidre. No eran capaces de hacer nada con ella. Era imposible trabajar con ella. Entonces los padres desesperados se reunieron con el psicólogo del centro. Después la mandaron a un centro especial para hablar con otro psicólogo. Pues estoy hablando, ella tiene ahora 85 años. Y no sabían qué le pasa. El psicólogo salió de la sala donde se habían entrevistado a la niña, cerró la puerta, disculpen, quiero hablar con ustedes. Y era una sala de esta conservación. De esas que sabéis, sabéis, que vienen un cristal. Que no te ven desde dentro, pero fuera si le ves. Y el psicólogo iba a decirles que no sabía lo que pasaba. Hasta que gira la cabeza y como por el hilo musical había una melodía preciosa, y la chica con un instinto natural estaba marcándose en una coreografía totalmente improvisada con ese hilo musical. Se quedaron todos pasmados. Los padres y el psicólogo. Y el psicólogo dijo, efectivamente, necesita un centro especial. Necesita una escuela de danza. Esta persona ha sido una de las mejores bailarinas que ha habido. Luego ha estado en el ballet nacional británico. Luego también ha sido una de las grandes coreógrafas. Katz, el parterma de la ópera. O sea, todo. O sea, tenía una sensibilidad musical enorme. Enorme. ¿Qué hubiera pasado con esta persona si fruto del azar no te encuentras con eso? Podría haber sido una fracasada escolar, podría haber sido tal. Cuando era una persona con una habilidad enorme. Enorme. Para la música. Y a través de la música canalizaron su formación. También aprendió lengua. También aprendió matemáticas. Pero a través de la música. ¿Qué nos está pasando muchas veces? Que si tenemos un chaval que le gusta mucho el deporte, y como nos está dando la lata, le decimos, pues tú no vas a natación esta semana. Pues tú no vas al atletismo esta semana. Castigado. Y entonces al final el chaval le estás castigando con aquello que es para él su vida. ¿Eh? Su pasión. Mirad. Voy un poquito acelerado porque me quedo cenir a la media hora que tenemos y nos queda... ¿Cuánto? Por eso puedo hablar de decir una cosa que yo creo que es básica. Y es que la adaptación que trata todos de la misma forma es la más injusta que puede existir. Porque no todos somos iguales. Porque no todos partimos de la misma base. Porque yo no tengo la habilidad musical que tenía un compañero mío que se llamaba Alberto, que al momento cogía cualquier melodía y la sabía interpretar. Y yo no. Pero salíamos al patio y yo tenía la habilidad de correr los 800 metros o los 1500 metros mucho mejor que él. Porque sería injusto que a mí me hubieran evaluado en música como a él y también sería injusto que a él le hubieran evaluado en educación física igual que a mí. Porque yo tenía determinadas cualidades que hacía que ese trabajo lo ejecutara mejor. Entonces la educación que trata todos de la misma manera es injusta ya de base. Hemos hablado de ocho inteligencias múltiples. Yo digo un poco en broma que Howard Gardner en función de cómo le iban las cuentas iba sacando alguna inteligencia púltiple más. Porque eso es una broma que os puedo decir a vosotros. Entonces él ha empezado hablando de siete competencias, siete inteligencias, su mola naturalista. Ahora ya está hablando del existencialista. El existencialista, como hemos visto, está más o menos entre la interpersonal y la intrapersonal. Bien. ¿Qué nos pasa? Que esto es de muy difícil manejo. Nosotros a lo que estamos acostumbrados es a manejar la lengua, las matemáticas. Yo soy el profesor de lengua y yo digo qué conocimientos de lengua tiene el alumno. Yo voy a hablar con el profesor de educación física para ver qué conocimientos de lengua tiene el alumno o cómo se expresa oralmente. Yo no hago con él. Yo soy el profesor de lengua. O yo soy el profesor de matemáticas y decido si tiene inteligencia lógica. O por eso no es lógico matemática. Soy yo, que soy el profesor de matemáticas. Pero claro, cuando nos metemos en esto, nos damos cuenta que el tema es mucho más complicado. Y además nos han liado la cabeza a los educadores porque también nos han hablado de las competencias. Y entonces nos hacemos un día. Decimos, bueno, ¿es que es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo, en esencia, converge? Lo hemos visto también esta mañana. Porque la competencia de comunicación lingüística, pues evidentemente ahí está claro, es la inteligencia lingüística. Pero luego hay otras competencias, la cultural y artística, pues ya tienes el sumatorio de varias. Social y ciudadana tienes interpersonal e intrapersonal. Entonces, bueno. Pero en el fondo, lo que a nosotros nos tiene que quedar clara es la idea. Que estamos trabajando al ser humano en su conjunto. No solo una peculiaridad. ¿Por qué? Porque antes se quedaban tan anchos los psicólogos y los pedagogos cuando decían, su T de inteligencia general de su hija es un CI, cociente intelectual, de 105. O sea, que es normal. Y ya te ibas a casa diciendo, es normal. O te decían, su cociente intelectual es 125. Oye, es muy bueno, ¿eh? Estén seguro que va a la universidad y brillante. Bueno. Pero, ¿qué estaban midiendo ahí? Normalmente lo que están midiendo es inteligencia lógico-matemática e inteligencia lingüística fundamentalmente. Pero hay otros tipos de cosas que se nos escapan. Que no las estamos valorando. O sea, que estamos ante una filosofía de la educación que implica una actitud nueva en el aprendizaje. O sea, no solo tienen que cambiar ellos. Tenemos que cambiar también nosotros, los educadores. Porque implica que hay muchos tipos de inteligencia que además esas inteligencias se pueden desarrollar. Porque hemos visto también que hay un componente genético, pero hay un componente que no es genético. Que es educacional. Y que se puede mejorar. Claro que se puede mejorar. Yo, desde luego, tuve una formación musical bastante precaria. Muy mala. Entonces, pues entre que no tenía mucha habilidad y la formación, pues me quedé en lo que me quedé. Pero, si yo hubiera tenido una formación musical un poco más cimentada, como la tuve en lengua, como la tuve en matemáticas, seguramente mis cualidades musicales ahora serían más altas. No sería un compositor famoso, eso lo puedo asegurar. No sería un intérprete famoso, pero sí había alcanzado un nivel más alto del que tenía. Que es fácil. Eso, la verdad, que es un objetivo bastante sencillo. Pero ahora dejemos a los alumnos. Dejemos a los alumnos que nos pregunten también. Profe, ya que hablamos de inteligencia múltiple, es un par de preguntas. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo crees que soy yo? Es decir, ¿cómo son vosotros los educadores? ¿Y cómo son nuestros alumnos? Pero también nos tenemos que preguntar cómo somos nosotros, porque a veces planteamos las clases en función de cómo somos nosotros. Si a nosotros nos gusta y somos muy dinámicos, venga, todo dinámico. Si a nosotros somos muy clase magistral, clase magistral. Si a nosotros le damos mucha importancia a la lengua y a la literatura, nos volcamos sobre eso. Entonces, eso nos lo tenemos que preguntar también. Y ahora os pediría, os hemos dejado ahí unos cuadernitos, no sé si ha habido para todos, pero luego ya os traemos más unos cuadernitos. Os pediría que, en vez de hablar de cada una de las inteligencias, yo las voy a ir pasando y que penséis dos cuestiones. Os hagáis dos columnas. Una, donde penséis, pongáis un porcentaje o lo pongáis como queráis, con total libertad. ¿Qué porcentaje de inteligencia lingüística tenéis? ¿Qué porcentaje de inteligencia tal? Pensadlo, ¿eh? Simplemente para que lo tengáis ahí en la cabeza. Va a ser una cosa rápida, que no os quiero margar. ¿Eh? Solo para que lo tengáis. Y luego, una cosa que es muy importante. Cuando trabajáis en el aula, ¿qué importancia le dais a la inteligencia lingüística? ¿Qué importancia le dais a la inteligencia matemática? Etcétera. Venga, lo vamos pasando y es una cuestión de, esto simplemente para que lo recordéis. Lingüística, lógico-matemática, os hacéis vuestro. Además, tenéis la ventaja que yo no lo voy a pedir. Eso siempre presiona mucho. Incluso, las personas que queréis hacerlo mentalmente, lo hacéis mentalmente. Esto es un trabajo para vosotros. Inteligencia, lógico-matemáticas. Soy más lógico, más numérico. ¿Qué implicación tiene cuando te doy clase? La inteligencia corporal. He sido siempre de los que he despreciado. Yo tengo un cuestionado que es profesor universitario y él desprecia todo lo que es deporte. Porque piensa que eso es como de segunda línea. O sea, para él, todo lo que sabe, él es doctor en biología y da clase de biología a la complutense. Y él dice que es que él siempre ha considerado la educación física, pues bueno, pues eso es un tema como menor. Yo le digo que sí, que por eso los clásicos decían, tener la cabeza de un filósofo y el cuerpo de una atleta. A lo mejor es que estaban equivocados los clásicos. Bien, inteligencia corporal, ¿cómo andáis? ¿Cómo andan vuestro día a día con los chicos? Inteligencia visual y espacial. ¿Qué ejemplo más buenos han puesto esta mañana? Una peluquera. Una peluquera, nunca a lo mejor se nos había ocurrido. Una persona que va a cortarte el pelo, tiene que tener inteligencia visual y espacial para no hacerse un desastre. Bueno, en mi caso, el riesgo que asumo es que es pequeño. Bueno, en el cuyo también. De hecho, yo me corto el pelo en casa yo mismo, ¿sabes? Con la máquina. Bien. Inteligencia musical. ¿Qué inteligencia musical tenemos? A mí me encanta meterme en las aulas de infantil. Porque las aulas de infantil, todo esto se vive de una manera muy intensa. No tienen esa presión, quizá, del currículum oficial, oficial, que tengo que enseñar esto, que tengo que cerrarme con lo otro. Entonces, les da juego para dar clases de otra manera. Da de otra manera. La inteligencia naturalista. ¿Cómo observamos los fenómenos de la naturaleza? ¿Por qué hay chavales que se quedan totalmente prendados de fenómenos de la naturaleza? Otro de mis puñados es ingeniero de Montes. Y quería ser ingeniero de Montes desde pequeño. Porque le encantaba la naturaleza. O sea, a él le chiflaba. Al final, todo el mundo dice, bueno, haz otra ingeniería, que sea más rentable, que encuentre más fácil el trabajo. Pues no, hizo Montes. Y como le gustaba tanto, ha sido el número uno de su promoción del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué es que le gusta? Es eso. Y todo el mundo pensábamos que con una cabeza tan privilegiada, mejor que hiciera industriales. Porque te iba a dar el trabajo más fácil. Bien. Inteligencia naturalista. La inteligencia interpersonal. Esta es fundamental. Si tenemos mucha inteligencia, mucha dosis de inteligencia de las que hemos visto antes, y no tenemos interpersonal, no sirve de nada. Hay muchos de nuestros chavales que saben mucho inglés, dominan el inglés, pero luego se quedan acomojados a la hora de hablar inglés, porque les cuesta relacionarse. Entonces, eso es fundamental. Y la inteligencia interpersonal. Capacidad de conocerse a uno mismo. Saber quién eres. Pero también les tenemos que ayudar nosotros, porque a veces lo que nos pasa con estos chicos, con los chicos, es que como nos dan problemas, lo que hacemos es anularles. Y entonces, su autoestima se viene abajo. Porque no son buenos, sino que nosotros creemos que deben ser buenos. Claro, lo ideal que es. Lo ideal es, como llegaron ayer mis dos hijas, que son muy académicas, yo no las aplaudo, porque es que para no estimularlo es mal, pero son muy académicas. Y entonces, pues vienen con sus notas tan contentas, pero es que, claro, en esos casos, esas chicas no dan problemas. Entonces, el sistema, pues sigue. Luego ellas tendrán sus inclinaciones personales. Y llegarán a la universidad y harán lo que realmente les gusta. Pero hasta ahora, no protestan. Lo hacen y ya estamos. Pero es que tenemos que pensar que tenemos otros chicos que son más rebeldes. Y que sí protestan. Y sin embargo son listos. Y tienen talento para muchas cosas. Pero están protestando, pues dando la lata, fastidiándonos la clase, moviendo. Y aquí vendría el segundo capítulo. ¿Qué necesita la educación para poder atender a esos chicos? Lo primero que necesita es que si yo os quiero conocer a vosotros, a mí me sería más fácil tener 15 personas para conocer, no tener un grupo tan grande. Entonces, claro, las ratios, desde el punto de vista oficial, había que bajarlos para que se pudiera atender a esa diversidad de chavales. Eso es fundamental. De hecho, la formación en idiomas, muchas veces, pasamos muchos años en el sistema formal de enseñanza y el nivel de inglés que adquirimos es bastante bajo. Y es porque necesitamos ese apoyo y que sea una educación más individual. Os decía lo de conocerse a sí mismo porque es una de las cosas más complicadas. Esto está clarísimo. No debemos hablar nunca ni bien ni mal de nosotros mismos. Bien porque no nos creerían y mal porque nos creerían fácilmente. Muy deprisa las implicaciones educativas. Mirad, este Richard Gerber, educador, es uno de los grandes gurús ahora mismo del tema de inteligencias múltiples y del tratamiento competencial. Dice, ¿qué hace que la educación formal suprima en nuestros niños sus habilidades naturales para aprender y les enseñe a depender de otros? Cuando hay un instinto natural, lo primero, que no somos conscientes de que somos diferentes. Y nosotros como educadores es una de las primeras cosas que tenemos que tener claras. La escuela tradicional sigue dando una sola forma de aprendizaje y se clasifica a los alumnos en función de su capacidad general. Incluso la disposición de las aulas sigue siendo la misma que con la que estudiamos nosotros y con la que estudiaron nuestros padres. La educación formal basada en superar exámenes no crea personas creativas e innovadoras, preparadas para el futuro que les tocará por vivir. Hay que buscar un enfoque más creativo del aprendizaje. Debemos ir más allá de lo lingüístico, de lo lógico. Hay otras cosas y nosotros tenemos que aplicármelo en el aula. Hay otras formas de enseñar a los chavales y nosotros tenemos que darle cuenta, somos responsables de que eso se lleva a cabo. Acostumbramos a nuestros alumnos a ser gestionados. Les decimos constantemente qué tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender, más que el búscate la vida. Yo con mi hija, la pequeña, que es muy petarda, buena estudiante, pero mucho más dependiente que la mayor, la mayor nunca ha hecho nada. La mayor del año pasado, un cuarto de secundaria, fui y le dije, Alicia, ¿qué haces leyendo que tienes exámenes? Y es una chica de notazas. Baja el libro y dice, ¿alguna vez has tenido algún problema conmigo? Y le digo, no. Y dice, pues sigamos así. Llegó el libro y ahí lo dejó. Y es que tiene razón. O sea, ella se gestiona el tiempo y yo creo que le voy a decir. Pero luego, la pequeña es distinta. La pequeña es de darte la brasa constantemente. Y es muy buena, académicamente, pero te da la brasa porque se siente más segura. Y entonces, yo lo que siempre le digo es, yo eso ya lo estoy diciendo. Búscate la vida. O sea, la entiendo de vez en cuando, pero búscate la vida. Entonces, claro, porque si no, les estamos marcando constantemente el camino. Y más ahora que tienen tantas fuentes de información. Importantísimo. Centrémonos en las fortalezas. En lo bueno. En lo bueno. Que cuando te despiertas por la mañana digas, ¿qué es lo bueno que va a pasar hoy? Cuando estamos delante de nuestros alumnos, ¿qué es lo bueno que tiene hasta el último que nos está dando la lata? Porque seguro que tiene algo bueno. Partamos de lo bueno. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? Este. La imaginación es mucho más importante que el conocimiento. De hecho, la civilización no hubiera avanzado si no hubieran existido personas con imaginación. Una cosa es conocer, que está bien, y que nos da la base para luego hacer cosas, pero es importantísimo imaginarnos, soñar con las cosas. Y vuelvo al origen. Importancia del planteamiento inicial. Pasemos como educadores. ¿Eh, Maite? ¿Gonzalo? Adriana. Pasemos del cómo soy yo, que puede tener importancia, y la tiene de hecho, a cómo aprenden ellos. Pasemos de la enseñanza al aprendizaje. ¿Eh? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo aprenden ellos? No pasemos tanto tiempo como pasamos los educadores mirándonos el ombligo, viendo qué hacemos nosotros, hablándoles a los chicos de cómo trabajar en equipo, y luego que nos sienta mal si una compañera nos hace cualquier anotación a nuestra forma de trabajar. ¿Eh? Esto es muy típico, que yo he trabajado en el aula, y a mí me ha pasado. Con mis chicos, yo. Y a mí que nadie me diga nada, ¿eh? Yo creo que ese chip lo tenemos que cambiar. Pensemos cómo enseñamos. Que a veces pasa esto. ¿Cómo enseñamos? Y pensemos cómo aprenden ellos. Esa cara que tienen los chavales desde pequeños, que no se les vaya la indireciendo, cuando pasan de infantil a primaria, secundaria, con las presiones, por la forma de trabajar. Se puede aprender mucho, y se puede tener esa mirada. Aquí no nos da tiempo, pero, luego de otra manera ya lo volvareis, lo tendréis. ¿Cómo desarrollamos la teoría de las inteligencias múltiples en el aula? ¿Qué actividades tenemos en la lingüística? Leer, escribir, explicar historias, en la lógica o matemática, en la corporal o cinética, en la visual espacial. Os daréis cuenta que en las distintas áreas que estéis utilizando en el propio mundo tradicional, las podéis poner en el juego. Una coreografía en educación física, y estáis trabajando la música, y luego estáis trabajando también ejercicios de coordinación. Podéis trabajar la lógica o matemática con la lingüística. Podéis trabajar un montón de cosas. Pero es programaros y echaros a andar. Echar a andar. Igual en la interpersonal, en la intrapersonal, en la naturalista. Entonces, yo cuando algún compañero me dice, es que ser profesor es un rollo porque siempre es lo mismo. Digo, no, perdona. Trabajar en una cadena de producción, sí, porque siempre haces lo mismo. Pero aquí puedes ser profesor del terreno, del primario, toda tu vida, y ser siempre diferente. Porque los chavales que te vienen son diferentes. A no ser que nosotros estemos empeñados en no verles diferente. Y entonces, soltadles el rollo como si no fueran nada. En definitiva, todos tenemos 24 horas cada día. Lo que nos diferencia es la creatividad para utilizarlas. Y yo os invito a que las utilicéis bien. Muchísimas gracias.